En APEAM nos preocupamos por el medio ambiente, es por eso que desde hace 10 años hemos trabajado en reforestar la franja aguacatera y como parte de este trabajo realizamos auditorías que vigilan el crecimiento y supervivencia de los árboles. Mi nombre es Gonzalo García Garnica, soy el asesor técnico del ejido Popeo, municipio de El Salvador, Escalante. Estamos aquí en un área donde se hizo una reforestación en 2020. Esta planta nos la regaló APEAM. Desde antemano estamos muy agradecidos con ellos porque nos ha estado apoyando con planta de las especies de pinos pseudostrobus, pinos michoacana, pinos leyofila y algunos gregui. Hola, mi nombre es Andrea Quinsamudio, soy extensionista comunitario del ejido de Opopeo. Yo ayudo en la reforestación, he ayudado en más actividades en Chapón, en cuidar que crezcan bien estos pinos que ayudan al medio ambiente. Así es como le devolvemos a la naturaleza un poco de lo mucho que nos ha dado.